FAN 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 FANTESMO CALIANDO DE AQUI NOS VAMOS PA' YA A LISER MOCHILAS VAMOS A BAIEN AL GUARES QUEMÁN EL PILADÉN EL SA BARBOTAS DE TENYBAJAS SALUDO ESPECIAL AL PROFE MARCO DE LA NASA CIELO PUBIO DE LA PAZ ¡Como dice! ¡Saluda el fierro! ¡Alex Lima, Marisa! ¡Ginia se pusieron fantasmas! ¡Sonideros sanatranes! ¡Con fantasmas! ¡Me guíame, soñar! La organización Patrimina ¡Luke y Chicles! ¡Cocú inseparable forever! ¡Malaca rebelde plus! ¡Sueño profundo! ¡Inalcanzable 77! ¡Luz! ¡Sencil y su amor Marisela! ¡A los súplimes! ¡Siempre panama señor! ¡Voy! ¡Reyes Zamora! ¡Viene a perdido! ¡Se despedían! ¡De los bravos guerreros! ¡Que ahí morían! ¡Que ahí morían! ¡El pollo por los pastos! ¡La bola! ¡Nunca y no se salgó! ¡A la cumbia! ¡En tu alma nació! ¡Celú y gol Angelito Pruzcanteco! ¡Oh, cumbia! ¡Royer Niño Rumbero! ¡Y los cumbia! ¡Que viva el amor! ¡Y dice! ¡Los niños peleaban así no me gato! ¡Más pariños! ¡Más pariños! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Hermanos fantámanos mamillas! ¡Tienen aquí manajos! ¡Salimos! ¡Persiguidos enviados! ¡Conceptos hallaos! ¡Bagos de las 116 calcachas! ¡Ocido bazuco pose! ¡Poseco! Quiero amor romántico, quiero amor sublime Todos los Killer Boy Guaranubis Gobla, Jerry Piojo Algo misterioso Panamamoregina Fias Cosmo Anacrú Guaranubis El brome de la NASA Ay, güey Donde mira el mundo Con amor de cumbia Soñar Sueño profundo Donde mira el mundo Con amor de cumbia Y un niño de sus traviesas Sanna Bárbara al Moloja Charles Piriño de la noche Cumbia se despedía De regreso Oreja, Pepito, Greña Bienina, Ney Que ahí moría Gabutín, Manos, Gasol, Tepellaco de la Scala New York Es la paz de la cumbia Cumbia Es por la nación Cumbia Toda la banda de la Lupita y Escobla Cumbia Con Mauritaño, Huiz Gancho, Coyo, Richard, Beto, Uripero El güey Adán Cosca Joshua Y un güey Hermosa Chés Chuta los lejones Mungu y Gama Charpeñón A botas Huesos Rucos Solo vino Chapulín Rucos Calaveras Garillas Sabón Las Lores Amor Y el amor romántico El gato y su hermosa Clau Sublime Todos los chumlaros de con Cumbia La banda andés Al que baile la banda andés Cosés de México Y un camón Viborita Alguien Monchito el leque Antipales Santa Cruz Barrio Fantasio Sueño profundo Cosme mira el mundo Comprimos por Evergaso Gary Vard Y un y yo Sueño profundo Cosme mira el mundo Tenden los reyes Las Galas Cumbia Saúl Saúlito Enrique Duga Marcote Pico En la rueda De la cumbia Todos los malditos senos De los bravos guerreros Que ahí morían Lándose hasta la Niña en la calle Gaza el pitujo Grimo huesos La niña el mixteca Me pita la trucha Agresión Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Güey 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 El sonido Saico Desde el San Sabésico Chilo Chosla Financiate En el Celote Todos los Bumas Chena Cheno Chucky Diablo Gas Chapa San José New York Góne Bonapai Quiero amor Romántico Quiero amor Sublime Saludos Al pariente Tomador De pájaros Diablo En mochila Al Raimundo Voces Con cuño Canalito Huacho Que Dios Que Dios Me lo bendiga Soñar Sueño Profundo Me mira Al mundo Pequeña Panolín Yuske Panandés Soñar Todos los Inalcanzables En el Inalcanzable En el En el Inalcanzable En el Inalcanzable Con Chinito Chano Es sencillo Marisela El Excerino La Chispita Siempre Panama De corazón De este día De los bravos Siempre Que hay Donino Panandasma Que Canso Y su Amorcito Susi En la Paz De la Cumbia En la Paz De la Cumbia Hermanos Panandasma Cumbia En Juan Sibio Limones Ponca Manu Cachas Dije Cumbia Con Más Agresión Cumbia Que Viva El Amor En Y Vivo Ayuntas Viendo Muchos Moles Girande Chicos Llamados Latim Breve Revene Plus Caballeros Tres Que Viva La Paz Todo El Mundo Más En Las Vamilas Más 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 ¡Suscríbete!